Si Latinoamérica se coordinará, no se invaden. ¿Cómo? A día de hoy, si Latinoamérica se coordinará, no se invaden. Pues claro, cabrón, estás hablando de literalmente un pinche casi medio continente. Obviamente sería fácil con España, que es un país que no es peculiarmente enorme, es un país chiquito. Pero es que Latinoamérica no es un país, es medio continente. Incluso Latinoamérica podría invadir ni ya no contra España, contra un montón de lugares. Es como si te dijera, no sé, o sea, al día de hoy, si Europa se lo propone, conquista México. Pues cabrón, es un continente, obviamente. ¿Qué le pasa a Champito? ¿Qué le pasa a Champito? Lo mejor es la taza. ¿Qué le pasa a Champito? ¿Eres gilipollas? ¿Qué le pasa a Champito? ¿Qué le pasa a Champito? Son gigantes, tío. ¿Qué le pasa a Champito? La risa de Ebar me parece espectacular. Champito. ¿Qué le pasa a Champito? Pero eso es cierto, ¿eh? Sí, creo que... Es que también es para un sector, porque hay mucha gente a la que... Hay más gente... Bueno, no sé, es que iba a decir algo, pero creo que voy a levantar a una comunidad muy grande. Pero sí, la comunidad de Minecraft es mucho más activa en Twitch que la de Pokémon. Entonces, si no te gusta Pokémon, es más fácil encontrar a un usuario en Twitch que le guste Minecraft que Pokémon. Pero la Pokémon Twitch Cup creo que es una de las series más trabajadas. Yo creo que la única que está por encima a nivel de configuración, de programación y de este tema de realizar el juego. Es que ni siquiera creo que por encima. Creo que lo único que tiene más o menos similar de ese calibre es Squid. Similar a de ese calibre. O sea, que están a lo mejor en el mismo nivel de programación. Pero sí fue muy buena, ¿eh? O tengan la oportunidad de ofrecer... A mí porque... A mí me habían invitado a participar, pero lastimosamente Pokémon no es un tema que me guste mucho. No es un tema que manejo. Entonces... Entonces no acepté al final por eso. Y que todos tengan la oportunidad de ofrecerle contenido de alta calidad a la gente. Se va a caer. Muchísimas gracias por esa sub, papá. Gracias por esos nueve meses. Se cae. Marica, se cayó la ventana... Se cayó la ventana de mi cuarto. ¿Cómo? Espérate. Marica, Andrés. Se cayó la ventana de mi cuarto, marica. Yo tengo una duda. Yo soy de Colombia. A lo que yo veo, el colombiano y el venezolano tienen acceso a la M palabra. Ahora, técnicamente, yo tengo acceso a la M palabra. Técnicamente, tengo el acceso. Pero no sé por qué siento que si el día de mañana yo llego y se me sale... En un buen contexto. Ni siquiera en un mal contexto. O sea... En un contexto como puede ser el de este chico que se le cayó la ventana. No sé por qué siento que no me van a hacer válido mi acceso a la M palabra. No sé por qué siento que se me ha retirado este beneficio. Así lo siento, ¿eh? Se me ha expropiado el pase. Lo cual no considero justo. Y el día que se me salga la M palabra, porque algún día va a pasar, espero que entiendan que tengo el acceso. No mames, si viste clip. El coche de Google atropelló a alguien. Perdón, está atropellando a alguien el coche de... Perdón, ¿eh? Que me haga gracia. Pero no ha atropellado a nadie, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué clipazo! ¡Lo juro, pensaba que no era! Está atropellando a alguien el coche de Google. No me lo puedo creer. Lo peor es que se lo... No mames, lo peor es que es durísimo. Vean que se le sale hasta el casco, loco. O sea, no es cualquier mamada. ¡Está atropellando a alguien el coche de Google! No me lo puedo creer. Todo en Jesús. Amén. Este chico me cae bien. No me acuerdo el nombre. Pero he visto muchos clips de él con JH. Y me gusta mucho el trato que tiene con JH. Me cae bien. La verdad es que... Pelicánger. Él. Me agrada. Un saludito, ve. Un saludito. Bueno. Ah, pero vea. Tiene que saludar al suscriptor, vea, si es el nombre del parceiro. Ah, sí, ¿cómo se llama? Acá dice. Tiene buena voz, cabrón. Melaco. Melaco. Melaco y el apellido, pues para que sepan qué se ven. Melaco Moentera. Melaco Moentera. Melaco Moentera08. Bendiciones. Melaco Moentera. Melaco Moentera. Belaco, belaco, por los tres television coins. Gracias. Chante home. Fiu, te te lo hacía, pa. No sé, te robas los ojos, chante. ¡Ah! Eh, me has hecho muchísimo daño. Te la rompes lojo. Me has dado súper fuerte en un punto... ¿Cómo? Chante home. Fiu, te lo hacía, pa. No sé, te robas los ojos, chante. ¡Ah! Eh, me has hecho muchísimo daño. Te la rompes lojo. Me has dado súper fuerte en un punto en el que no me tienes que dar. Te juro que pensaba que era la barriga Pero claro, eres muy alto y eran los testículos Perdón Guau, eso duele mucho, ¿no? Ya no estás más a mi lado Corazón Es por ahí, es por ahí, es por ahí Ya no estás Pendejo, pendejo, idiota Puta madre, men Puta madre, ¿por qué? Creo que vale, me ha dicho que componerlo A ver, espérense porque esto está de este lado A ver si no se configura Se cae, se cae, se cae No, no me jodas Cancelas, cancelas ¿Es un USB? Le tomo el directo porque le metió un USB ¿Qué coño? ¿Por qué no se ve la cam? Gente, ¿nos escucháis? Pero, tío, ¿cómo se pueden ser tan gilipollas, tío? Estoy muy triste, tío Es verdad, este equipo es una desgracia ¿Pero estamos en directo o no? Pero, tío, ¿has puesto USB a pagar el ordenador? Tío, ¿de verdad, tío? Tío, ¿de verdad has hecho esto, tío? Creo que hay un clip ganador de los Eslas, ¿no? Alguien tendrá el clip En Argentina, bueno, acá deben ser dos y media En Argentina las cuatro y media o algo así Miren lo peor que está O sea, literalmente estoy en el medio de la nada ahora mismo O sea, literalmente estoy en el medio de la nada ahora mismo Estás en el camino ¿Qué? ¿Estás en el camino, tío? Estás en el camino, amigo Tranquilo, amigo Se los voy a traducir, ¿va? Se los voy a traducir bien Se los voy a traducir bien Estás en el camino, amigo ¿Qué? Estás en el camino, amigo ¿No entiendes? Tranquilo, amigo A mí los IRL en Estados Unidos Me asustan mucho, la verdad Porque siento que siempre pasa algo así Raro, ¿eh? Rara la actitud de Carre Yo he estado con Carre en situaciones un poco curiosas con NPCs de la calle Y suele ser un tipo al que le gusta mucho la machaca Al que le gusta mucho A mí, les voy a... Esta no se las he contado O a lo mejor y sí Cuando estábamos en España, en el viaje de la velada Nos conocimos Fuimos a un lugar de tapas Nos estábamos bebiendo unos mojitos Y comiendo tapas Ya sea jamón, croquetas Bla, 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 bla De repente, Carrera Le comienza a llamar A nuestro mesero Víctor Obviamente no sabíamos el nombre del mesero No teníamos ni la más puta idea Y el mesero se lo tomó como un culo En un punto en el que Carre le dice por primera vez Gracias, Víctor El mesero como que se sacó de onda Sigue y no pasa nada Para la segunda vez que vuelven a traernos algo Le agradecemos Gracias, Víctor Y el mesero ya no le gustó ¿A ti te gustaría que yo te diga a ti Santiago? ¿O Pepe? Bueno, no sé Le decía a Carrera Bueno, no sé Tal vez No sé qué es lo otro Bueno, entonces Pepe, ¿no? Pepe, te voy a decir Cuando de repente Yo vi que la situación Se estaba poniendo tensa Carrera Seguía vacilándolo Un poco El mesero también estaba vacilón Pero como que se le notaba Una actitud un poquito más hostil Entonces yo cuando vi esto Traté de suavizar la situación Entonces No, que no sé qué Ya no pasa nada Nos fuimos del lugar Cuando el mesero dijo ¿Saben qué? Yo les voy a preparar La próxima ronda de mojitos Y yo le dije Carrera, este señor Nos va a cagar en el vaso Por tu puta culpa Paguemos ya la cuenta Y vámonos a otro lugar de tapas Porque en verdad El mojito que nos va a preparar Este señor Va a tener gargajo Moco Semen Pus Caca Y meados Como mínimo Y tuvimos que literalmente Por culpa de Carrera Pagar la cuenta Y movernos A dos lugares de tapa De distancia Esa calle está llena De lugares de tapas Había una aquí Otra acá Otra acá No nos fuimos a los dos de acá Porque nos daba vergüenza Que Víctor nos viera Desde su restaurante Así que nos fuimos A dos restaurantes de distancia Donde los mojitos además Estaban bastante peores Que encontrar un buen mojito Es difícil Mojitos hay muchos Pero mojitos buenos Hay pocos Y el lugar en el que fuimos El segundo Que nos tocó movernos Tenía los peores mojitos De la historia A diferencia del primero Donde estaba Víctor Que los mojitos Estaban increíbles Pero bueno Entonces por eso me parece raro Que Carre No le quiso seguir el juego Claro A lo mejor también Lo notó violento Y parece que tenía Un porrón en la mano Entonces no creo Que sea la mejor opción Viviendo en la calle Igual tiene mucha personalidad Me sorprende Que no ha tenido nunca Un enfrentamiento bélico En su directo Este es un streamer Que está muy popular Ahorita en Estados Unidos Amigos Básicamente Es el tipo de streamer De Prende directo En una mansión Con Son siete amigos Invitan mujeres Y hacen Ahorita creo que van a comer Cucarachas Endes This is because I spin the wheel And my subs got it And it got me to 150.000 subs Que asco Que asco Que asco Que asco Oh Que asco It's not fucking nice dude Se le va a caer No mames cabron A la verga Thank you Wow Lo horrible que sono la caida loco Nice dudes Lo que lo asqueroso Que sono eso What the fuck You gotta pay me thousand then Money? Give me That's not funny That's not funny That's not funny Jesus what happened? Okay Sorry I'm so sorry sorry It's everywhere God damn it Okay why me first? Hey la verga Este vato se parece un chingo a Mike de Breaking Bad The fuck Oh Oh god Oh god Estén ¿Estás bien? Estén No mueres amigo Nadie Nadie La Twitchcon Y luego te preguntas ¿Y esto que tiene que ver con Twitch? Y la Twitchcon te dice Exacto La Twitchcon es así amigos Es bien random Yo por eso no No se si vaya a volver a la Twitchcon este año Para ir y que Hacer una fila de 40 minutos Para hacer lo que hizo este señor No se si valga mucho la pena ¿Estás bien? Si El chico en realidad Lo que hizo es realmente Me siento Me siento Te lo pego 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 De verdad Oooo Me lo pego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Antes de que romp eso Lo romp eso ¿Por qué quieres romp eso? Porque eres un t*** Me film a gente No estoy t*** Me romp eso Es que interactuar con estos NPCs Es la peor decisión Que puedes tomar en un directo IRL O sea Esta gente viene borracha Viene drogada O simplemente son raritos Con mala conducta Interactuar con estos NPCs Es la perdición loco Él está diciendo Puto idiota Puto imbécil ¿Quieres ir a la policía? No, ok, ok La seguridad está ahí Gracias No te lo pego No te lo pego No creo que London es una broma 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 Lárgate No te estoy chingando Básicamente No mames, cabrón A la verga Desde la moto No mames Y selfie aparte No mames No mames Eso fue en Chile ¿Neta? ¿Saben quién no va a hacer un directo IRL en Chile? No mames ¡Nos de?! ¡Nos de! ¡Nos de! ¡Nos de! ¡Nos de! ¡Span! ¡Nos de! No entiendo ¿Qué era lo jaja de este clip? ¿Cuál era el humor de este tweet? Por favor ¿Qué se cayó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La gente ahí es muy amable ¿Vieron que hasta lo quería abrazar? La gente es muy amable Le dijo Eso es, te quiero amigo Gracias por recoger mi cosa Kiki, Kiki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!